Creo que es un reclamo que viene de hace tiempo, que bueno, además está a decir lo que dijo Torrontegui Recién, es un trabajo en conjunto, lo importante es que estuvieron todas las áreas y bueno, desde nuestra área, como han dicho, estamos trabajando en el tema de terrenos, pero hay una preocupación grande por la gran cantidad de basurales. Y hoy en algunos medios he escuchado el tema de las moscas, y acá hay cosas importantes, en la medida que cada vez haya más basurales, cada vez va a haber más cantidad de mosca. Estamos trabajando, estamos trabajando en este caso, si bien ahora se paraba la fumigación para el mantenimiento de máquinas, lo que vamos a hacer es reforzar la fumigación en los puntos donde tiene mayor incremento el tema de la mosca, donde nace la mosca, que son los basurales que tenemos. Así que bueno, seguimos trabajando, hemos llegado a casi la mitad de los terrenos que teníamos denunciado y lo que hemos verificado, ya que se han limpiado. O sea, estamos día a día, estamos viendo uno o dos avances en cuanto a limpieza cercado de terrenos y eso muy bueno. También tenemos muchas quejas de vecinos, ahora estamos con el tema de los cestos de basura, tenemos muchas quejas de vecinos. La idea es que el cesto de basura tiene que estar de residuos, perdón, para que el recolector junte donde tiene que ser y que no esté en la tierra, en el piso, que no esté colgado con un alumbrado, que eso puede llegar a generar algún tipo de accidente. Y eso se está viendo también en una base bastante importante en cuanto a la colocación de los cestos de residuos. ¿Los temas eléctricos, computadoras, televisores? Bueno, el año pasado hicimos una campaña de desechos tecnológicos, ya hace una semana hemos arreglado con la gente de la escuela técnica, posiblemente toda la CPU que teníamos para enviar a Mar del Plata, ahorremos ese viaje y lo llevemos a la escuela técnica. Y estamos armando una otra campaña de desechos tecnológicos, vamos a planificar para este año.